¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido del saltador de camino La borrascosa juventud de Porfirio Cadena ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido por sus poderosos enemigos? Una nueva serie campilana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Usted no tiene por qué llorar, señor Porque su hijo Juanito se hará en el poder Pero sin que le pase no malo Pero si ustedes no hacen lo que les digo Si ese tal Leonel Martínez no se va para su rancho con la familia que trajo Y si ustedes no se callan la boca respueltas de persona Entonces, sí póngase a llorar Porque su hijo quedará muerto ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Usted asesinó a mi esposo! ¡Bandido miserable! Mejor que se calle y no me esté terminando Dios no puede permitir que le vaya bien a un asesino sanguinario como usted Cálmate, hija, cálmate ¡Canalla! No, María, basta Si le haces menor daño a mi hijo yo lo buscaré Yo misma lo mataré para vengar la muerte de mi esposo ¡Usted! Muy pronto lo apresará la policía o lo matarán como un perro donde quiera ¡Cuidado! ¡Nayden se acerca a contestar el teléfono! Yo voy a contestar Y mucho cuidado con tratar de fin cuando esté telefoniando Mucho cuidado porque se mueren ¡Valor, hija! ¡Valor, hija mía! ¡Papacito! Bueno ¿Quién habla? ¿En la casa de la familia Villanueva? Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla con don Patricio Reséndez? Habla usted con Patricio Reséndez ¿Qué quiere? ¡Metira! ¡Metira! ¡Cállese! ¡Hija, por Dios! ¡Eso es don Patricio Reséndez! ¿Qué? ¿Usted es el martínez que se llevó con la fuerza? ¡Metira Margarita! Y usted es la gata de la casa del gobernador, vieja desgraciada ¿Por qué telefoné a usted? ¿Qué quiere? ¡Ya lo castigarán, patino! ¡Bueno! 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 ¡Maldita sea! Ya lo saben ustedes Si no hacen las cosas como les acabo de decir El muchacho se muere Si quieren volverlo a ver, obedezcan Yo voy por mi hijo ¡Juanito está en la banqueta! ¡Voy por él! ¡No se mueva, María! ¡Hija, por... ¡Suélteme, papá! Le digo que no se mueva usted, María Porque le va mal Le da un paso para la puerta, la mato a tiros ¡Máteme! ¡Atrébase, miserable! ¡Hija mía, pero es que no la mato! ¡Cree usted que no! Porfirio Cadena, el ojo de vidrio.com La mía está insultando bastante Y le voy a probar que yo no hablo de Oquis Mire cómo la voy a dejar tirar balazos ¡No, no, no! ¡No, miserable! ¡Dejítese, viejo ciego! ¡Mátame a mí! ¡Mátame a mí que no sirvo para nada! ¡Bandido! ¡Dispara sobre mí, pero no la toques a ella! ¡Mátame a mí! ¡Respeta las vidas de ella y de su hijo! ¡Silencio! Ahí se paró un auto enfrente de la casa ¡Silencio! Puede ser la policía que me busca Voy a esconderme en ese cuarto que sigue Pero si ustedes dicen que estoy aquí Mataré a esta suorita, hija del gobernador ¡No! Camínenle para ese otro cuarto pronto Entréguese usted No podré escapar ¡Obedezca! Ese bandido Se acaba de marchar, señores Se fue de aquí hace unos minutos Lleva con él a la hija de usted, señor gobernador Según él mismo lo dijo Pero han llegado ustedes tarde para detenerlo El auto de mi hija está afuera, estacionado ¿Cómo pueden haberse marchado sin él? Yo creo que tío Leonel está en esa otra habitación Voy a buscarlo ¡No, hijo mío! ¡Oigan! Es un auto que se arranca Debe ser ese asesino ¡Vamos a seguirlo! ¡Hijo mío! Milagrosamente te has salvado De la furia de ese criminal ¡Hijo de mi alma! Hija, qué momento hemos sufrido Pero gracias a Dios No se llevó ese hombre a tu hijo ¡Mamá! ¿Qué pasa con él, Leonel? Me iba a llevar de coche en un auto muy bonito ¡Pobre hijo mío! Doña Angelita ¡Leonel! Ustedes habrán observado entre nosotros una conducta bastante rara Que mucho le ha extrañado indudablemente No, don Patricio No siempre llega una oportunidad a las visitas, señor don Patricio No debe usted preocuparse Acabo que nosotros nada más vamos a ver al doctor Que camine a mamá y le dé medicina Y enseguida nos volvemos al rancho Pero es justo y honrado que se vayan enterando De lo que ha pasado Hace un poco de tiempo, Leonel Se presentó en casa de María Un individuo que dijo ser Leonel Martínez No sabemos cómo se enteró de nuestras relaciones y parentesco Pero el caso es que se hizo pasar por ti ¿Por mí? ¿Hallá se ha visto? Como yo no veo más que las sombras o las figuras de las personas Pues no pude verle la cara a ese impostor Quizás él contaba con mi ceguera para sus proyectos El caso es que nos engañó Porque como María no te conocía personalmente Pues aceptó que ese impostor era su primo, Leonel Martínez ¿Se imaginan cuál debe de haber sido nuestra sorpresa Cuando llegan ustedes y se identifican en casa? Eh, sí, comprendo, don Patricio ¡Qué cosa más rara! Como apenas ha pasado un poco de tiempo Desde que fue misteriosamente asesinado Juan Pablo, el esposo de María Como ustedes lo saben, ¿eh? Pues inmediatamente que nos enteramos de la impostura Y la falsedad de ese hombre Deducimos que es él El asesino del estallorado Juan Pablo Que además ha cometido otros crímenes Y que se trata de un asesino profesional Y pistolero de lo más terrible que hayamos conocido Eh, ¿ya saben quién es verdaderamente el don Patricio? Su verdadera identidad es para espantarse realmente Es nada menos que Porfirio Cadena El bandido que nosotros conocíamos antes como el Ojo de Vidrio ¡Jesús, María y José! Y con el alma quisiéramos decirles Vénganse ahora a nuestra casa Y pasen con nosotros una temporada Hasta que Doña Angelita se recupere Pero no queremos que arriesguen su seguridad Porque ese hombre es capaz de tratar de perjudicarte a ti, Leonel Para que otros no adviertan su impostura Nos amenazó diciéndonos Que la pasaríamos muy mal Si ustedes no se marchaban al rancho lo antes posible ¡Ey, Leonel! Nos regresamos en el primer tren ¿Y la policía no ha capturado a ese hombre, don Patricio? Hasta ahora que yo lo sepa, no Entonces será lo más prudente Nos regresamos a Venado en el primer tren ¿Para dónde vamos? ¿Qué cree? Usted piquele y no pregunte nada De la vuelta y métase a la carretera ¿Quieres un auto? Pero déjeme a mí Lo siento, pero no sé manejar ¡La policía! ¡Lo dará al alcance! ¡No podré escapar! ¡Sí cree! ¡Sí cree más precio! ¡No podré escapar! Persiguiendo tenazmente a ese hombre No conseguiremos otra cosa Que el sacrificio de mi hija Margarita Cuando se vea acorralado La matará en son de venganza Por lo tanto Nada de avisar a las patrullas de caminos Ni a nadie Ya que esto solo lo sabemos nosotros Se me ocurre una idea Para salvar a mi pobre hija ¡Oigan bien esto! Para todos Debe seguir siendo ese hombre Leonel Martínez El jefe de la policía municipal A la servidumbre de aquí de la casa Le diremos que guarde el secreto Como usted lo ordene señor gobernador ¿Me permite hacer una aclaración señor gobernador? Breve Tinoco Porque quiero poner en juego mi plan inmediatamente ¿De qué se trata? Este asunto ya no es un secreto Que se concrete a la servidumbre señor gobernador Lo sabe el policía que le dio aviso aquí al inspector Castillo Lo saben en la casa de la familia Villanueva Y me parece que el inspector movilizó Algunas patrullas de su policía para agarrarlo Sí, porque usted mismo lo ordenó al principio señor gobernador ¡Caray! Esto viene a estropear mis planes Yo me había hecho la ilusión de que volvieran a nosotros los dos Mi hija y ese hombre Que él siguiera en su puesto garantizándole que todo se vería igual Y que Margarita tratase de olvidar el incidente Aunque tuviera que enviarla a México con mi hermana Carmen Pero si ya lo saben tantas personas Si ya es del conocimiento público Que se llevó a Margarita Y que lo anduvimos persiguiendo No será posible simular esa situación Y entonces ¿Qué podemos hacer? Cruzarnos de brazos sabiendo que ese bandido se ha llevado a mi hija Y que puede asesinarla Yo considero su temor por la seguridad de su hija señor gobernador Pero mi idea es que debemos agarrar a ese hombre Si antes de que se vaya Lo exhortamos a las patrullas de caminos Y a las autoridades de otras ciudades y poblaciones del rumbo que tomaron O sea hacia el norte Yo creo que caerá en poder de la justicia ese bandolero No dudo que así sea inspector Castillo Pero lo más probable es que a la aprehensión de ese cobarde cueste la vida de mi hija Y esto que tratamos de evitar Todo antes que el sacrificio de mi hija Hay que hacer algo pronto señores Porque el tiempo se está pasando Y luego será más difícil intentar cualquier cosa Con el perdón de usted señor gobernador Yo pienso que se puede hacer lo siguiente Lo que la gente sabe es que Leonel Martínez El jefe de la policía municipal Huyó llevándose a su hija Margarita Bien Pues si usted consigue que ese hombre quiera volver a su puesto Se puede decir que él se fugó con su hija Y que se van a casar ¿Casarse mi hija con ese asesino? Antes de que se casen podemos encontrar la forma de quitar de en medio a ese peligroso asesino Lo del casamiento solo servirá para que la opinión pública Estime que se trata de un romance cualquiera Margarita no aceptará esa situación Cuando se entere ella comprenderá que usted lo hace así para salvarla Y aceptará con la esperanza de deshacer luego el compromiso ¿Y cómo plantearíamos esa situación Tinoco? Pues podemos ir a la XEU la voz de San Luis Ustedes graban un mensaje para ese hombre y su hija Diciéndoles que vuelvan para que se casen Ellos comprenderán de lo que se trata Cuando oigan el mensaje en el radio del auto de la señorita Margarita ¿Y lo oirán? Todo el mundo sabe que la policía en estos casos Lanza mensajes por medio de la radio Porfirio Cadena que es tan listo Pondrá a funcionar el radio del auto para saber ¿Qué se dice de él? De acuerdo Vamos llevando a la práctica esa idea tuya Tinoco Inmediatamente iremos a la radiodifusora Y grabaré un mensaje para ellos Pero tenemos que pensar bien en su redacción Aquí mismo la haremos Esperen un momento Ojalá que Porfirio comprenda de lo que se trata Y acepte volver Debemos dirigirnos a él como Leonel Martí Sí, sí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Oralia Me traes mi pluma y un blog de escritura Que deben estar sobre mi escritorio Sí, señor Luego me comunicas por teléfono con la familia Villanueva Allí está anotado el número Recuerda que lo buscamos esta mañana Sí, señor Comunícame con la señora María Dile que yo quiero hablar con ella Enseguida, señor Pero primero traes mi pluma y el blog Sí, señor Bueno, Tinoco Vamos pensando en la redacción de ese mensaje a Leonel Martínez Porque no vamos a llamarle Porfirio Cadena Ay, en esa gasolinera meta se pechale gasolina Dice que no trae nada Muy poca Pues ahí llenamos el tanque Por aquello de que más delante no hay otra gasolinera Pero mucho cuidado con que usted vaya a decir alguna cosa o a pedir auxilio Porque ya sabe lo que le pasa No necesito repetírselo Sí Está bien Parece que hay por un ladito de ese auto Al que le están poniendo una llanta Por este lado de acá Sí Para servirle Llénale el tanque de gasolina a este auto, amigo Con todo gusto, señor ¿Eh? ¿Quién toca? ¿O dónde toca esa musiquita? Es en el radio de ese auto que están componiendo Auditorio amable En un nuevo paréntesis de nuestro programa musical Oirán ustedes un mensaje del señor licenciado don Ramón Valles ¿Qué? Gobernador del estado de San Luis Potosí Quien se dirige a su hija Margarita y al señor Leonel Martínez Que deben ir de viaje ¿Se trata de pagar? ¿Qué nos va a decir? Vamos a ver Leonel y Margarita Vuelvan a casa y tendrán mi consentimiento para que se casen cuando gusten Todo está bien dispuesto Leonel Comunícate conmigo ¿Qué quiere decir con eso, papá? Ahorita hablamos eso ¿Cuánto fue? ¿Eh? Esto, señor Porque marca la máquina Venga Y quédese con la feria Gracias 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 ¿Para dónde ganamos? Acá Ponde mismo, pa'l norte Papá me está llamando Nos está llamando a los dos Pero déjeme pensarlo bien Parece que se porta bien su afán, Margarita Porque se me hace que con esas palabras quiere decir que vuelvo a mi puesto de jefe de la policía municipal Como si nada hubiera pasado Y lo del casamiento es pa' disimular el que usted ande conmigo Porque ya se han dado cuenta Veo muchas personas Bueno, pues déle la vuelta y ganamos pa' San Luis Y era que me guste el modo de su papá para arreglar las cosas Y como dice, comunícate conmigo Pues vamos a llegar al restaurante donde comimos hace rato Allí vive un teléfono metido en una caseta Y allá hablamos con él Y si nos entendemos, pues le seguimos hasta San Luis ¿Y si no es así? Pues, si no podemos entendernos Le damos vuelta pa'l norte Y a ver de a cómo nos toca ¿Quién habla? Habla Leonel Martínez, señor gobernador Oye, Leonel ¿Escuchaste mi mensaje? Sí, señor ¿Quiere explicarse? La explicación es esta, Leonel Hazme cuenta que no ha pasado nada Nosotros decimos que huyeron Margarita y tú Porque yo no necesitaba mi consentimiento para que se casaran Ya veremos después cómo deshacemos el compromiso Tú eres Leonel Martínez Ya hablé con la familia Villanueva Y ellos hicieron que el otro Leonel Martínez se volviera a su rancho Eso está bien, señor gobernador Aquí nadie sabe quién eres en verdad Ni lo sabrá nunca Tú volverás a tu puesto de jefe de la policía municipal Ya lo arreglé todo con el alcalde suplente Muy bien, señor gobernador Voy pa' allá, pa' San Luis con Margarita Pero ya sabe usted lo que puede pasarle si trata de traicionarme o madrugarme Nada de eso pasará, Leonel Nos espero en casa, eh Ay, vamos pa' allá Margarita Margarita Vieja maldita Se fue con tu auto Yo tengo la culpa por haberme descuidado ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se distanzaba de arriero Para asaltar los poblados Por la ando ser el gobierno Mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros De puros incalzonados